Mi familia de YouTube, muy buenos días. Hoy va a ser un día súper especial. ¿Por qué? Porque aprovechando que estoy en Baracoa, voy a llegarme hasta Punta de Maicí. Y es que al fin voy a haber cumplido otro de mis sueños de viajes, conocer el punto más oriental de Cuba. ¿Qué puede llamar la atención de los visitantes de este lugar? Bueno, en primer lugar, dicen que el amanecer aquí es espectacular. De hecho, por aquí es donde primero sale el sol en toda Cuba. Me da curiosidad por saber cómo vive su gente. Dicen que es un pueblo muy pobre. Bueno, me han llegado a decir que aquí los niños nunca se han comido un caramelo y un helado. Comentan que también llegan muchos haitianos por las inclemencias del tiempo a Cuba con deseo de llegar a Estados Unidos, pero que recalan acá en estas costas. Dicen que aquí hay un centro de detención y voy a meterme ahí a grabar. ¿Qué va? Yo tengo que dejar YouTube. A mí YouTube me va a meter un candela. Y estos deben ser los baños. ¿Sí? Seguramente. Más otras sorpresas que nos depara el viaje. Eso solo lo sabe el destino. Ahora bien, lo que nunca sí me imaginé es que esta aventura iba a terminar siendo detenido por la policía en Punta de Maicí. Sí, como les cuento. No sé realmente qué fue lo que pasó. No sé si fue que se asustaron con las cámaras, se asustaron con la filmación, pero alguien de los que anduvo a mi alrededor durante estos días de filmación, chivatió y en cuanto terminé, pum, me detuvieron. Me estaban esperando como cosa buena en la salida del pueblo. Todavía yo me estoy preguntando quién de las personas que estuvo a mi alrededor fue que se mató. Evidentemente, alguien intentó hacerme daño. Cualquiera puede ser sospechoso. El motorista, el gerente del hotel, la camarera, la muchacha que me condujo por todo el pueblo de Maicí, el muchacho que me llevó a la gran poza azul, los hombres que viven en las cavernas, cualquiera, cualquiera. Eso es lo que más se sobra en Cuba. Sí, los chivatos. Eso es lo que más se sobra. Pero bueno, eso no es lo más importante de este viaje. Vamos a concentrar. Vamos a concentrar. Bueno, decirte que para llegar a Punta de Maicí desde Baracoa es bien fácil. Vas a la terminal municipal y ahí puedes coger cualquiera de los taxis que tienen un valor de 150 pesos y hacen todo ese recorrido por todo ese litoral y te llevan hasta el pueblo de la máquina. Es posible que si vas en otro momento haya aumentado. En Cuba la inflación va aumentando cada día más y lo que hoy cuesta 150 pesos, mañana cuesta 300, para los 400 militos. ¡Qué locura! No creo que el camionero en este caso sea sospechoso. Realmente él no sabía que iba a ser a Maicí, aunque sí le pedí de favor que me dejaran algunos puntos para poder grabar. Es que, mi gente, es inevitable no mostrarle a ustedes dos curiosidades de este camino. Y camino a la punta de Maicí, el chofe gentilmente me ha permitido bajarme y poderle grabar uno de los íconos de acá de Baracoa, que es la planta de palma que tiene, en su eje principal, dos troncos. Es un ícono, dice que ha soportado varios de ciclones campasinos. Acabo de llegar al pueblo La Máquina. Aún no estoy en punta de Maicí. Fue en este lugar donde me detuvieron el día en que ya yo me retiraba. Bueno, el taxi me ha dejado aquí y me dicen que allá puedo coger el taxi hasta la punta de Maicí. Por allá tenemos una tienda en MLC. Esto por acá es un área de trabajadores por cuenta propia. Otra tienda en MLC. Bueno, parece indicar que vamos a tener aquí conexión a internet, menos mal. Un café, señorita. Ay, se me acabó el café. Después es lo que me queda. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Un cafecito no se puede hacer? Ay, pipa, pero ¿cómo me vas a conocer? ¿Un café ahora? Bueno, vas a varios cafeines y vendes uno. Bueno, usamos un refresco. Se demoran mucho los tals sin venir para acá para Punta de Maicí. Bueno, señores, no me queda de otra. Ustedes saben, parece que todos los extremos de Cuba tenemos que conocerlos encima de una moto. Así que, nos vamos. Yo digo que Maicí es uno de esos lugares que están destinados para que nadie viva. Aquí, en primer lugar, señores, nunca llueve. Nunca llueve. Aquí tienen hambre hasta los animales. Los animales que se alimentan de plantas, pues por supuesto están todos flaquitos, están todos eskenclen, están todos enfermos, porque al no haber hierba y no poderse alimentar, ellos se alimentan de estos cactus o plantas con espinas que le hacen daño. Ustedes que me conocen saben que para mí esto es importante y muy emocionante. Espero que también disfruten. ¡Suscríbete! 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 Bueno, tremendo patinero aquí, pero por lo menos el baño no tiene mierda. Bueno, familia, y esta fue la habitación que me correspondió aquí en Villa Punta, Maicí. Aquí el problema es el agua. Yo aquí limpié más o menos para que ustedes lo vieran en la cocina, porque realmente había tremenda cocina. Pero bueno, tiene por acá su televisor, tiene este minibar. Y esta es una habitación doble, con dos camas independientes. Así que mostrarle esto es por gusto, porque realmente aquí el problema siempre va a ser el agua, siempre. Ya sabes, si vienes a esta villa, sabes a qué atenerte. Mi sorpresa fue conocer que aquello estaba vacío, de escépticos, que casi no había insumos ni aseguramientos. Que el único inquilino que estaba ahí en ese hotel era yo. Y por mucho que se esmeraron por atenderme, esa es la verdad. ¿Qué me hicieron ustedes? En talla. En talla y en frecuencia. Listo para la guerra. Listo para la guerra, está bien, está bien. Bueno, y aquí bien tempranito, mi cafecito antes de desayunar. Bueno, y a pesar de los pesares, esta era una de las cosas que más disfrutaba acá en Villa Punta, Maicí. Poderme tomar mi café. Aquí justamente en el punto extremo más oriental de Cuba. A disfrutarlo. Bueno, y por acá está mi desayuno. Esto es chatino con jamonada. Bueno, y el café con leche que ha quedado en un punto súper especial. Rico, rico. No es fácil estar tantos días sin lavarte la boca, la cara. Bañarte. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y por el camino a laza me encontré con esta mulatona que gentilmente accedió a darme un tour por todo su pueblo. No sé si será sospechosa. Me atendió muy bien, pero bueno, cae también en jamón. Familión, muy buenos días. Miren esta preciosura que me he encontrado acá en Maicí. Saludos a mulatas, los aguajiras. Me ha servido de guía por acá, por este pedacito. Me está ayudando a buscar personas que puedan ir conmigo a la poza azul. Pero que me han dicho que en esta zona llueve poco. Sí, sí. A veces cuando dice llover, se pasa uno, dos, tres días ahí cayendo agua seguida. Pero es una zona bastante seguida, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú ibas mucho tiempo viviendo aquí en Maicí? Desde que nací. ¿Desde que naciste? ¿Te gusta? Sí, no, es que... no me gusta, pero... yo estoy acostumbrada a eso. Ya. ¿Has ido a La Habana alguna vez? No. Ah, no has ido, tengo que ir a La Habana entonces. Buenos días, hermano. Familión. Familión, estoy buscando a alguien que me pueda hablar de la poza azul o que me lleva hasta allí. No hay nadie de pie. ¿Eso es fondo allí? Ay, qué rico. ¿Tú más en la vida me he podido meter? Muchas gracias. Rico café desde la punta de Maicí. El café que se brinda con amor siempre sabe bien. Ah, sí. Ah, pero está estirado en la poza azul. Entonces uno se puede tirar, es seguro, la gente no se ahoga ahí. No, sí, no hay parte bajita. Dicen que tiene un puentecito. Ah, bueno, ya. No, porque yo sé nadar, pero yo precaución, porque yo no puedo morirme en cada lugar que yo llegue, porque si no la me voy a llegar a un solo lugar y me voy a morir. Ahí tenemos al hombre. Bueno, ya no importa, pero hay alguien que pueda llevarme, que tenga una volanta. No, allá va, allá le va. Ok, está bien. Bueno, familia, gracias por el café. ¿Estás tristona, rubia? Rubia. Chama, de hola. Jefe, bueno, gracias. Ya tú puedes hacerle aquí. Jefe, nos fuimos. Gracias por todo. Vamos conmigo, mulatona, al Pozo Azul. Echa, buenos días, gracias. Buenos días, buenos días. Las paredes son de plástico, ¿no? Sí. Se ha forzado, mire, es el falso techo. Hay falso techo. Chama, qué placer. ¿Qué? Un cuarto por aquí, otro cuarto por allá. Un cuarto baño. Ah, cuarto baño. Sí, otro baño. Ah, mira qué bien, permiso. Ajá, el cuarto de los niños. La cocina por acá y el patecito que fue cuando yo saludé a la señora. Yo diría que Punta de Maicí vendría siendo como el desierto del Sahara de Cuba. Miren ustedes este panorama. Miren la vegetación. Muy bonito, qué sé yo, pero tremendo calor y sin agua. Adentrarse en el pueblo es como adentrarse, no sé, en lo último del confín del mundo. Y si olvidada está La Habana, que olvidado no va a estar este lugar. Miren, eso de allí son sus casas. Este es el parque principal del pueblo. Esta que tenemos aquí es la bodega. Vamos a ver qué venden. Veterano de acá de Maicí. Sí, sí. ¿Le gusta mucho su pueblo? Sí, sí, mucho. ¿Qué es lo que más le gusta? El mar, la pesca. ¿El mar? Todo. ¿La pesca se dedicó a pescar? La humanidad, la solidaridad entre familias. Aquí todo el mundo es familia. Sí. O sea, es un pueblo bastante chiquitico, con poquitas cosas para recrearse, muy tranquilo. 1.472 habitantes. 1.472 habitantes nada más. Aquí en la punta, sí. Aquí en la punta de Maicí. La adoma está el otro limón. Pero aquí acá abajo, aquí en esta bodega. ¿Y usted actualmente a qué se dedica? ¿Trabaja, es jubilado? Aquí soy bodeguero. Ah, es bodeguero de acá. Ya mucho tiempo aquí de bodeguero. Sí, sí. ¿Y usted es lo que ayuda al pueblo o de los que le coja al pueblo? No, no. Usted por ahí. Por ahí. Usted respeta ahí las cositas que le toca a cada cual, los poquititos. Está bien. ¿Qué pasa, Mariana? No. ¿Cómo va? Eh, no me puedo mandar a Rafa. Míralo aquí, míralo. Está ciega, Mariana. Está ciega, Mariana. Está ciega, Mariana. Ay, Rafa, te estoy buscando. Mira, qué suerte tiene. Ya te decía, Mariana. Ay, Rafa, te estoy buscando. Mira. Mira. Miren, esto es una cafetería particular. ¿Particular? ¿Particular? Hola, ¿me pone un café? ¿Un café me pone? ¿Un café me pone? Ver, 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 ver. Ya, eso no tiene nombre, es La Guagua, el medio de transporte de aquí de la... ¿Eso va de la Naicía a dónde? Depende, a la máquina, a los llanos, recorre Barajos, a Guantánamo. Ah, bien. ¿Y tiene algún nombre en específico, no? Se le dice normal, Guagua. Ya. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es su nombre? Yuleika. Ah, Yuleika. ¿Desde cuándo te dedicas a vender acá? Eso además viene de sus padres. Ah, de los padres, ok. Lo que ya le ayuda ahora, como está. Ah, lo ayuda, está bien. Ah, está ayudando a los padres. A los padres. Muy bien. Ah, Yuleika estudia. Sí. ¿En qué grado estás? En Unceno. Ah, ok. Ah, es un negocio familiar. Sí. Ok. El hermano de Yuleika. Te ayuda a Yuleika, ¿no? Ah, y por acá, el primo de Yuleika. Ja, 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 ja. Gracias. Cebolla y cerveza. Y el costo. No, no, no. Cuatro me costaron. El costo, lo que cuesta. Treinta y dos pesos me costaron cuatro. Ok. Cuatro, treinta y cinco. ¿Tú? No, no, no. Ya claro. Cuatro pesos y cinco, amor. Todos los días. Todos los días. Amor y comida. Amor y comida. Nos vamos con la yeguita. Ella va con nosotros. ¿Atrás? No, yo no te lo puedo creer. Mira aquí. Saludos ahí a los amigos. Que hola. Saludos, vamos. Dale. Tú eres el primero. No, sube tú primero. Ah, espérate. Ella me está llamando. Ay, Dios. No, no. 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 Dale, chao. Chao. ¿Tú se vas a manejar esto, no? No, no. Ah, bueno. Oye, para la próxima será entonces. Pasa después por acá. Y vamos a dejar el video hasta aquí. Vamos a dejar el video hasta aquí. En el próximo video viene en grande sorpresa. No sé realmente qué fue lo que pasó. No sé si fue que se asustaron con las cámaras. Se asustaron con la filmación. Pero alguien de los que anduvo a mi alrededor durante estos días de filmación, se bateó. Y en cuanto terminé, pum. Me estaban esperando como cosa buena en la salida del pueblo. Todavía yo me estoy preguntando quién de las personas que estuvo a mi alrededor fue el que se iba a mí. Evidentemente, alguien intentó hacerme daño. Cualquiera puede ser sospechoso. El motorista, el gerente del hotel, la camarera, la muchacha que me condujo por todo el pueblo de Maicí, el muchacho que me llevó a la Gran Posa Azul, los hombres que viven en las cavernas, cualquiera. Cualquiera. Eso es lo que más se sobra en Cuba. Cualquiera.